Buenas tardes compañeros, en esta ocasión vamos a ver el modelo de regresión lineal y como aplicarlo a SPSS. Antes que nada, un modelo de regresión lineal es utilizado para determinar y estudiar la relación entre variables cuantitativas. En esta ocasión nosotros vamos a ver el análisis de regresión simple, donde solo se relacionan dos variables. También se puede utilizar para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente Y y una variable predictora X, desarrollando así una ecuación lineal con fines predictivos, los cuales nos puede determinar la asociación de nuestros datos. Bueno, antes que nada, para poder desarrollar un modelo de regresión lineal se deben de cumplir cuatro supuestos. Nuestros datos deben cumplir con normalidad, con homosedasticidad, linealidad y multicolinealidad. Posteriormente vamos a generar una ecuación, la cual es Y es igual a B por X más A, donde Y nos va a indicar el valor calculado, A va a ser el intercepto, B es la pendiente de la línea y X es el predictor. También B y A para fines prácticos se pueden determinar como nuestras variables. Posteriormente vamos a hacer un análisis en SPSS. Nosotros tenemos una base de datos con distintas variables cuantitativas, las cuales vamos a comparar seleccionando tres. Nos vamos a ir a analizar, posteriormente a regresión, lineales y vamos a obtener un cuadro de este tipo. Donde dice dependientes vamos a seleccionar una variable cuantitativa, que en este caso yo seleccioné la talla a los seis meses, y en independientes de igual manera vamos a seleccionar dos cuantitativas, que en este caso yo seleccioné el perímetro cefálico y el peso a los seis meses, para determinar si estas dos variables influyen sobre la variable dependiente. Posteriormente vamos a ir a estadísticos, en coeficientes de regresión vamos a ponerle en estimaciones, y vamos a seleccionar ajustes del modelo. Le damos en continuar, y posteriormente nos vamos a gráficos. En gráficos vamos a seleccionar en el eje de las Y, Z-Pred, que significa valores predichos estandarizados, y posteriormente en X, Z-Resid, que son nuestros residuos estandarizados. Básicamente estos valores son los que nos van a dar la gráfica de dispersión, y la cual vamos a analizar posteriormente. Le vamos a dar en continuar, vamos a dar a aceptar, y ya nos va a generar los valores. Aquí nosotros tenemos el resumen de nuestro modelo, y nosotros aquí vamos a seleccionar el valor de R cuadrado. El valor de R cuadrado es el coeficiente de determinación que nos va a expresar la proporción de varianzas dependientes explicada en relación a la independiente. Bueno, esto lo seleccionamos posteriormente, anteriormente, perdón, en ajustes del modelo. Y bueno, para R cuadrada nosotros tenemos una R cuadrada de .48, que convirtiendo la porcentaje nosotros vamos a obtener 14.8, y en términos clínicos podemos decir que el 14.8 de nuestros pacientes... Bueno, en el 14.8 de nuestros pacientes, el peso a los 6 meses y el perímetro cefálico a los 6 meses nos van a determinar la talla. Posteriormente nos va a arrojar un valor de... bueno, una ANOVA, perdón, en la cual nosotros vamos a tener una significancia estadística. Esta significancia nos va a dar... bueno, en este caso nos dio que no es significativo, y posteriormente podemos pasar a la gráfica, a la parte de coeficientes. Nosotros aquí tenemos los coeficientes no estandarizados del perímetro cefálico y el peso a los 6 meses. Y también nos arroja una significancia estadística. Como podemos observar, el perímetro cefálico no tiene una significancia estadística. Sin embargo, el peso a los 6 meses sí. Por lo que nos dice que este coeficiente de este peso es el que está mayor relacionado a la talla a los 6 meses. Posteriormente tenemos el estadístico de nuestros residuos y finalmente vamos a obtener la gráfica de dispersión de puntos. Como podemos ver, aquí tenemos una dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos desviaciones estándar que generamos, bueno, que determinamos a partir de la normalidad de nuestros datos. Y a partir de aquí podemos ya generar la línea de tendencia que nos va a determinar cuantos puntos cruzan por esa línea. Y bueno, de esta manera podemos concluir con este video de revisión lineal. Hasta luego.